Hace pocos días estuvimos en Sociedad Rural con un tema que estaba vinculado a seguridad, que son reuniones que venimos desarrollando con inquietudes que tenemos, particularmente en el ámbito de la seguridad rural. Hace pocos días volvimos a insistir con la presentación y esperamos que tengan media sanción con las fiscalías para delitos específicos, para delitos rurales en la provincia de Santa Fe, que no solo tiene que ver con el abigeato, los robos de cuestiones materiales, sino una realidad que cada vez nos impacta de mayor manera en la zona rural de nuestro departamento, que es la violencia que ejercen sobre los vecinos que viven todavía en el sector rural. Bien, ya que hablamos de ese tema puntualmente, le robo un minuto. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Porque evidentemente falta un área que atienda al delito de esa complejidad. Pero en esta zona sur del departamento, inclusive, pasan los gobiernos y hay como que es una materia pendiente. Y los productores alzan cada vez más la voz. Las pérdidas son millonarias. Hace poco hicimos una entrevista con cinco animales que faenaron, todas pleñadas. Usted sabe, como hombre de campo, lo que significa. ¿Por dónde pasa la realidad? Falta prevención, falta inteligencia. ¿Por dónde va la historia? Bueno, es la suma, creo, de distintos factores que hace que no sea eficaz o eficiente el trabajo conjunto que se desarrolla. Nosotros desde lo legislativo, como te decía, y en el marco de lo que conversamos con los distintos productores, con quienes los representan, como la sociedad rural de aquí de San Carlos, la sociedad rural de las colonias, ponemos el acento fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo legislativo. como te decía, las fiscalías rurales. También hemos ingresado un proyecto de ley que tiene que ver con la descentralización de recursos para el mantenimiento de aquellos vehículos donde observamos, diríamos, un gran esfuerzo de todos los municipios y comunas por el mantenimiento de esos móviles que, más allá de las adquisiciones que los gobiernos van haciendo, lo fundamental es que el vehículo esté al servicio y, bueno, allí vemos una gran falencia. Lo hemos planteado en materia legislativa para una descentralización de recursos en ese sentido, como existen en otras áreas. Y venimos planteando inquietudes en ese sentido y también ante los gobiernos de turno con una mirada que, en definitiva, es donde trasladamos lo que vos nos estás planteando, nos plantean los productores. Estamos muy interesados en poder, si bien no define, digamos, el éxito, sí lo hicimos en el norte del departamento, tuvimos respuesta en el gobierno anterior y se ven los resultados positivos con un asiento permanente de la Guardia Moral de los Pumas en esta región. Lo estamos hablando con los presidentes comunales de Hessler, con la presidenta comunal de San Carlos Sur, de Matilde, para encontrar un asiento. Pero, obviamente, también necesitamos inversión y esa inversión no solo tiene que ver con el patrullero, sino que tiene que ver con la inversión en recursos humanos y, fundamentalmente, en tecnología. Lo hablábamos el otro día. Hoy ya, diríamos, porque los productores lo comprenden de esa manera, todos en el sector rural trabajan con nuevas tecnologías, con drones. Bueno, nosotros es lo que estamos planteando. Queremos ver ese tipo de tecnología también diariamente en el patrullaje aquí en la zona sur del departamento, pero, en realidad, en toda la provincia de Santa Fe.